Malo, 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 mal Palo, 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 palo Con el palo Yo soy tu malo, malo, tú mi malo, malo Casi no ando en nombre, hoy quiero probarlo Sé que tú quieres, dame con el palo Y si tú te atreves, te traje un regalo La chica mala quiere un chico malo Esta gitana te tiene bellaco Yo sé que tú quieres averiguarlo Yo sé que tú tienes todo caro La chica mala quiere un chico malo Esta gitana te tiene bellaco Yo sé que tú quieres averiguarlo Yo sé que tú tienes todo caro Caro A la malita pa' que tienes malcriada Te guarde tu pela Y si saco la manguera Te voy a echar agua Y si saco la manguera Te voy a echar agua Porque te voy a dar tabla, tabla Porque te voy a dar tabla Porque te voy a dar tabla, tabla Porque te voy a dar tabla Malo, palo, 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 palo Tú eres malo, yo soy malo Tu eres de raza, mamá emtrájenos a palo Los carritos vam a chocalos ¿Te gustan las mujeres? Yo estoy claro Me gustan las mujeres Yo estoy claro Yo estoy claro Me gustan las mujeres Yo estoy claro MBM en el track uuuh Vamos entrar al palo, 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 palo bueno, buena idea Ay, 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 lo más sonado, lo más pegao, lo más ranqueo. Rodrigo Films, Vidal. Titi Kuh, Pacha 37, eh. Vente, click on ready. Jairito, mira, mira por todas las. El mundo eres mío.